hola chicos bienvenidos y bienvenidas hoy vamos a explicar los determinantes posesivos lo primero que debéis saber que es un determinante posesivo es una palabra que acompaña al nombre y nos indica a quien pertenece ya sea a una persona a un animal oa una cosa los determinantes posesivos siempre van delante del nombre los determinantes posesivos que vamos a ver son mi tú y su para decir que algo es mío utilizo mi por ejemplo mi pelota es rojo para decir que es tuyo utilizo tú como por ejemplo tu coche es azul para decir que es suyo utilizo su como por ejemplo su caballo es marrón esto es todo saludos a mis chicos y chicas de segundo a besitos